Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues la medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, Marisol Romero, se impuso este día en la tercera carrera del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Vámonos con Saúl Trujano. Marisol Romero, doble medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, recorrió los 10 kilómetros en 36.03 minutos y fue la figura en la tercera carrera. Unidos somos la Gran Fuerza de México, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se realizó esta mañana en el interior de las instalaciones del Campo Militar Número 1. Cuando estaba calentando me acordé cuando ingresé a las Fuerzas Armadas y me acordé del trabajo que cuesta ingresar. Entonces, durante la carrera fui pensando eso, que todo es trabajo y que sin el trabajo nada se logra. En la rama varonil, Julius Keter, de Kenia, terminó en primer lugar con 30.56 minutos. Bueno, el tiempo sí, creo que es el mejor tiempo también para este año, porque he hecho 30 algo, en 10.4, no son 10 kilómetros, así, son 10.4. Para mis compañeros se hicieron también los mejores fuerzas, los militares cuando salieron, no se salieron así también, con todas las fuerzas que tienen los militares en los ejercicios que hacen. En la competencia participaron 8.000 corredores, divididos en categorías de militares y civiles, además de las pruebas infantiles. La ceremonia previa a la carrera fue encabezada por Salvador Cienfuegos, general secretario de la Defensa Nacional, además del director de la CONA de Jesús Mena y el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla. No podemos olvidar que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene becados a muchos medallistas olímpicos, entre ellos a María del Rosario, a Edel, en fin, hay muchísimos que son deportistas de alto rendimiento y que el ejército mexicano los tiene en su cuerpo de elementos destacados. Entonces yo creo que cerrar los ojos o hacer como que no era cierto, no es lo correcto, sino que tenemos que hacer ese reconocimiento y unir las fuerzas en favor del deporte. En cadena 3 Deportes, Saúl Trujano Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.